Muchas gracias, doctor Gerne. Gracias, presidente. Gracias al senador José Darío Salazar por permitirme intervenir cuando él había sido escogido para comenzar los comentarios sobre el proyecto que nos ocupa. Yo quiero decirle, señor presidente, yo quiero decir, de entrada, cuál es mi posición. Yo voy a votar negativamente este proyecto. Lo voy a votar negativamente, señor presidente, porque yo creo que el proyecto es atentatorio de la familia. Golpea en el plexo solar la familia que yo defiendo, que algunos rechazan, pero que yo defiendo. Que es concorde con mis creencias personales, políticas, religiosas y de cualquier orden. La familia nuclear, la familia del marido y la familia de la mujer, la familia de los hijos. Y el matrimonio gay es una decisión que sustancialmente golpea esta concepción de la familia. Yo voy a votar negativamente este proyecto, señor presidente, porque yo no creo, ni comparto, ni aplaudo, ni deseo el sexo escatológico. A mí me parece que el sexo escatológico es un sexo inane, incapaz de generar vida. Un sexo que se practica casi que con fines recreativos, pero al cual le falta el imponderable de la belleza que nace del amor. El sexo escatológico que va implícito en el matrimonio gay, para mí, para mí carece de importancia, para mí no tiene trascendencia, para mí no justifica. O mejor, descalifica el proyecto que estamos analizando. Fijada en mi posición, señor presidente, que es una posición muy personal, que no guarda afinidad con la que haya tomado algún otro miembro de mi partido, pero que está concorde con las decisiones que la Junta Parlamentaria Conservadora aprobó. Yo quiero también hacer algunos comentarios, porque hay algunos hechos que me han parecido bizarros en todo el trámite de este proyecto. En primera instancia, les recuerdo a los amigos del Senado que aquí se presentaron unos invitados, cuatro invitados, dos amigos del matrimonio gay y dos adversarios del matrimonio gay. La primera persona que habló en favor del matrimonio gay fue una señora que nos dijo que había estado aquí hace 12 años, que volvía 12 años después porque el Congreso había sido incapaz de adoptar sus criterios sobre la familia y sobre el matrimonio. Yo creo que, y esta es la parte importante de esto, que el matrimonio gay que ella concebía iba a ser aprobado con el Congreso, sin el Congreso o contra el Congreso. Y yo creo que esa es la parte importante porque a mí, para mí, muestra muy claramente la violencia del lobby gay. El lobby gay quiere todo, quiere que se le pruebe todo lo que ellos desean, con su voluntad o sin su voluntad o con la voluntad del Congreso o sin la voluntad del Congreso. Yo nunca había oído en mi vida un desafío tan frontal a las instituciones. Vamos a tener matrimonio gay con Congreso o sin Congreso o contra el Congreso. Y no solo eso, sino que la escuché también, después no recuerdo si por radio o por televisión, decir que en la eventualidad de que el matrimonio gay no se aprobara, ellos tenían en el lobby gay un plan B consistente en presentarse masivamente ante notarios y jueces para que les corrieran un contrato de matrimonio y que si esto no lo hacían, los notarios y los jueces, entonces harían un desfile masivo por los juzgados para intentar acciones de tutela. Pero después de decirnos todas esas cosas, la señora nos recordó que ella era la madre de un distinguido matemático gay. Si uno de nosotros hubiera adoptado una posición similar, le habrían quitado su credencial en el Consejo de Estado por venir a conversar sobre situaciones que de una u otra manera podrían ser favorecedoras de sus intereses. Entonces, en el momento en que ella dijo que tenía un hijo gay, yo llegué a la conclusión de que ella era una buena madre y una mala profetisa. Porque esos vaticinios de que vamos a hacer esto con ustedes, sin ustedes o contra ustedes, no pasa de ser una mala profecía de una persona que tiene interés en el proyecto, porque tiene un hijo que milita en el colectivo gay. Y eso por una parte. Y después nos presentaron un señor que hablaba un poco complicado, que nos dijeron que era abogado de los derechos humanos y que comenzó diciendo, yo estoy felizmente casado desde hace 11 años. Ahí está mi marido, el señor de apellido, y mencionó el nombre y el apellido, de quien él califica como su marido. Y entonces yo no veo que esos consejos que nos dan, desde ángulos tan interesados, sean suficientes para mover o pudieran ser suficientes para mover este Senado. Yo también llegué a la conclusión de que él era un buen esposo o una buena esposa, porque no nos dejó claro cuál era la situación, pero que no era un buen consejero. Eso a mí me parece que es bueno que vayamos haciendo esas claridades. Por otro lado, señor presidente, aquí se organizó por el colectivo gay una función que ellos denominaron el besatón y que además expresaron que era una forma de rechazo a mi modesta intervención en la Comisión Primera. Y el besatón lo organizó el colectivo gay en el patio Mosquera. A mí me parece, como caribeño que soy, una falta de respeto con la memoria histórica del señor Núñez. Cuando ese besatón lo organizaron ahí, yo supongo que doña Dolores Gallego, en su tumba en Panamá, habría protestado, porque ella conoció a Núñez como varón, como compañero. No lo conoció organizando besatones en el patio del Capitolio Nacional. Y yo supongo que también doña Gregoria de Aro, esa distinguidísima dama bogotana que se fue tan afecta a Núñez, protestaría en su tumba en el exterior. Y finalmente me parece una total falta de respeto con doña Soledad Román. ¿Por qué no organizaron el besatón en la plaza de Bolívar? Porque sabían de antemano que doña Manuelita Sáenz y 150 mujeres más iban a protestar. Pero el próximo besatón pudieran organizarlo en el patio Mosquera, que era más radical que Núñez. No hay derecho a que se invierta la memoria de Núñez organizando besatones en el Capitolio Nacional, en el patio que lleva su nombre y que está precedido por su estatua. Eso me pareció a mí una falta total de respeto del colectivo gay. para con quienes no somos parte del colectivo gay y para quienes tenemos otra forma de mirar la vida. Ah, hay otro tema llamativo, señor presidente. La que hoy es secretaria privada del presidente de la República, en declaraciones públicas, dijo a Gerlén deben quitarle la credencial. Porque Gerlén está violando la ley que establece las simpatías y las antipatías en materia de discriminación. A Gerlén deben abrirle un proceso penal y deben quitarle su credencial. Yo no entiendo ese mecanismo que funcionarios de tan alta categoría en el gobierno colombiano, como quien hoy es secretaria privada del presidente, mande ese tipo de recados. ¿Por qué no lo hizo cuando el procurador se pronunció más o menos en sentido muy similar al mío? La respuesta es muy sencilla, porque uno no tiene capacidad de retaliación. Uno es un pobre perro en esta curula. Uno no tiene manera de protestar, pero el procurador sí tiene. ¿Por qué no fueron y le dijeron al procurador que renunciara al empleo? ¿Por qué no le dijeron al procurador lo que me dijeron a mí cuando el raciocinio era exactamente igual? Porque es muy triste decirlo, pero nosotros los congresistas no tenemos capacidad, ni competencia, ni mecanismos, ni instrumentos para hacer valer nuestros fueros. Y además, y llamativamente, el ministro del Interior sacó un comunicado también en el mismo sentido de la señora presidenta o la señora secretaria del presidente. Y yo me quedé pensando, pero si este ministro tiene voz en el Senado, ¿por qué no va a la Comisión Primera? ¿Por qué no discute con el senador García sobre los temas que a él le interesan? ¿Por qué va a colocarme a mí en semejante posición con comunicados de Palacio? Yo lo único que puedo decir es que le pediría al presidente de la República que le llamara la atención a su muchacha y a su muchacho. Hay un tema, señor presidente, que yo creo de importancia. Aquí hemos planteado la necesidad de que el Estado sea laico, de que no se tenga en cuenta la Biblia, de que sólo oprime la Constitución. Pero yo le pregunto a ustedes si uno puede quitarse la piel para venir al Congreso. Yo soy católico. ¿Voy a quitarme la piel de católico para venir al Congreso? Puedo decirlo, pero no puedo hacerlo. Yo soy una persona que cree que en las buenas relaciones Iglesias y Estado, voy a quitarme de la cabeza esa concepción que tengo de que es bueno para la sociedad colombiana que las relaciones Estado-Iglesias o Estado-Iglesias sean fructíferas. Yo creo que no lo puedo hacer. Yo creo que en el mundo tiene vigencia aquella frase de Gandhi. De Gandhi. El que no crea que la política hace parte de la religión, ni sabe de política, ni entiende de religión. Yo creo en eso. Y entonces como yo creo en que la religión y la política no se excluyen y creo que la Biblia iluminó a quienes han hecho todas nuestras cartas políticas, busco en la Biblia inspiración para mis creencias y para mi participación en la vida pública de la nación. Y me pongo a mirar y encuentro que en el Génesis Dios dice que le dio a Adán una compañera idónea. Una compañera idónea. El Génesis no dice que Dios le dio a Adán un compañero idóneo porque si así hubiera sido no estaríamos nosotros conversando aquí. Simplemente no habría existido la especie humana. Y por allá en Levítico hay una frase que me parece contundente sobre este asunto. Dice, no, ya serás con varón como si fueras mujer. Es abominación. Ustedes pueden encontrarlo en Levítico. Pueden criticarme a mí por recordarlo, pero está ahí. La Biblia es la luz, la luz de la civilización occidental. La Biblia es la columna vertebral de la tradición judeocristiana y nosotros hacemos parte de la tradición judeocristiana. Y por eso la Biblia no se puede marginar. Porque la Biblia es la gran iluminadora de toda nuestra conducta, de todo nuestro pensamiento, de todas nuestras instituciones. Es la gran formadora de la civilización occidental. Y todavía más, señor presidente, acuérdese de aquel pasaje del Nuevo Testamento donde el Señor Jesús, mi Señor, porque yo soy católico y cristiano, dice, Y por esto abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está la definición del matrimonio. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. No, el Nuevo Testamento no dice dos hombres ni dos mujeres. Un hombre y una mujer. Que por cierto es una unión bellísima. La unión que genera vida. La unión que crea a los niños. La unión que estimula. ¿Y por qué emoción de orden? Si yo no estoy creando ningún desorden. Continúe, senador Gerlín. Tiene la palabra. Tiene la palabra el senador Zulaski. Señor presidente, me perdona. De nuevo el tema de la igualdad. Senador Zulaski, lo que pasa es que los senadores le pidieron el favor y le cedieron el tiempo al senador Gerlín. Responda antes de que termine de plantear. Tiene la palabra, senador Zulaski. Yo quiero insistir en el tema. Usted puso las reglas y tiene que respetarlas. Y se dijo que eran cinco minutos y lleva quince minutos como ninguno ni los voceros lo han hecho. Al senador Velasco se le interrumpió precisamente en esa magnífica presentación sobre ese punto. Ponemos a consideración de la plenaria si quieren que el senador Gerlín continúe hablando. Aprobado. Continúe, senador Gerlín, y se puede tomar el tiempo que los senadores le han autorizado. Muchas gracias, presidente. Fíjese, senador Zulaski. Fíjese, senador Zulaski. ¿Por qué a usted no le va a caminar ese proyecto de ley electoral? Porque sin ninguna necesidad usted está antagonizando conmigo que soy su amigo, que lo admira, que lo oye en la televisión pero no sigue sus consejos. De manera que... De manera que... No, no, no trate de... Senador Gerlín, ayúdenos. Sí, sí. Nosotros, créanos que nos estaciamos escuchándolos. El lío es que tenemos que darle curso al debate. ¿No? Usted tiene toda una serie de importantes expresiones que pueda compartirse o no. Pero ayúdeme a terminar el debate. Termina la intervención, senador Gerlín. Ya, tú es la palabra. Lo ayudo, presidente, en unos pocos minutos. Mire, mire. Yo creo que en las sociedades contemporáneas el movimiento gay está tratando de darle un vuelco total a la tradición judeo-cristiana. Está tratando de montar una civilización homosexual en lugar de la civilización heterosexual que tenemos. Y eso está bien que lo hagan ellos. Pero está mal que lo aceptemos nosotros. Nosotros pertenecemos a esa tradición heterosexual que ha iluminado el pensamiento de la tradición judeo-cristiana desde siempre. Además, señor presidente, los contravalores, las modas y las instituciones de los gays trabajan en la destrucción de la familia tradicional. Pero por sobre todo este proyecto le da un golpe brutal a la mujer colombiana. La gran perdedora con este proyecto es la mujer. Y por eso cuando hacen encuestas con esa intuición natural de la mujer masivamente se pronuncian contra el proyecto porque ellas saben que es un proyecto atentatorio de su dignidad atentatorio de su puesto en la sociedad colombiana atentatorio de esa relación hermosa que ha podido crear con el varón a través de los tiempos porque ella sabe que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear con el fin de mantener la especie en fin porque la mujer colombiana sabe y conoce que en este proyecto hay una disminución de su santidad la mujer es santa la mujer como madre es santa la mujer como hermana es santa la mujer como hija es santa la mujer como ciudadana es santa y este proyecto deshace esa santidad la margina la tira al cuarto de San Alejo la disminuye por eso por eso para que usted no me vuelva a llamar la atención señor presidente por creer que este proyecto es atentatorio de la dignidad de la mujer por creer que este proyecto es atentatorio de la institución de la familia heterosexual por creer que este proyecto va en contravía de los valores de la civilización a la cual yo pertenezco porque este proyecto contradice las enseñanzas sapientísimas que la Biblia ha traído desde siempre yo creo que se debe votar negativamente porque es malo para el país malo para el congreso malo para la mujer malo para los partidos en definitiva señor presidente porque este proyecto no es bueno para nadie